¡Muy buen día! ¡Feliz inicio de semana! Hoy en la clase de Ciencias Naturales de Quinto en Aprende en Casa 3, tenemos muchas cosas que compartir y aprender con ustedes que nos siguen desde sus hogares. La maestra Liz nos acompañará con sus conocimientos en un tema muy interesante, ¿verdad maestra? ¡Claro! ¡Hola Juan Carlos! ¿Qué tal? Pues listísimo maestra. Muy bien. Hola a todos niñas y niños. Hola Ale, ¿cómo estás? Espero que estén muy listos para comenzar una clase más de Ciencias Naturales. Así es maestra, ya queremos aprender más sobre temas de Ciencias Naturales. ¡Qué bueno! Porque hoy vamos a aprender algo muy interesante y útil. ¿Vale? ¡Ale! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola Ale! No es necesario que grites. Te escuchamos perfecto. ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Hable más fuerte maestra porque no la escucho! ¡No, no, no! Ale, 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 Ale. Debes quitarte los audífonos, Ale. ¡Sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Tú también! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Ay, yo también se acercaron! ¡Ale, permíteme! ¡Permíteme! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡Sí es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Disculpen! ¡Guárdalos, por favor! ¡Ay, sí! ¡Los voy a guardar para empezar la clase! ¿Me ayudas con mi cubrebocas? ¡Sí, claro que sí, Ale! ¡Ay, Ale! ¡En serio! ¡Te lo dejo aquí también! ¡Disculpen, eh! ¡Ay! ¡Muy bien! Oye, Ale, estabas escuchando música, ¿verdad? ¡Ay, sí! Estaba escuchando mis canciones favoritas a todo volumen como me gusta. ¡Tá, tá! Uy, Ale, pues te platico que debes tener mucho cuidado de no exceder los niveles recomendados del volumen porque pueden dañar tus oídos. ¡Sí! Los sonidos muy fuertes pueden afectarnos. ¡Ay, no! ¿De verdad? ¡Ay, no! ¡Mis oídos! ¿Cómo, cómo? Sí, pues te explico. En clases pasadas aprendimos que los sonidos nos ayudan a estar alertas y prevenir accidentes, pero que cuando el volumen es muy alto puede causar daño al oído y justo de eso hablaremos el día de hoy, Ale. ¡Ay! Voy a estar muy atenta, maestra. Esto me interesa bastante porque siempre que escucho mi lista de canciones favorita, lo hago así a todo volumen. ¿Entonces eso me puede hacer daño? Totalmente, Ale. Será mejor que empecemos con el tema. Niñas y niños en casa también estén al pendiente para empezar a trabajar en su clase de ciencias naturales. Pues, entonces, maestra, comencemos. Pues, de modo general, podemos decir que los diferentes tonos de los sonidos que escuchamos se deben al número de ondas que se generan en un tiempo determinado cuando el sonido es agudo y es porque se produjo un mayor número de ondas. Cuando es grave, el número de ondas fue menor. ¡Órale, pues qué buena onda, ¿no? También en algunos lugares públicos como el mercado a veces hay sonidos muy intensos. Pues, los sonidos son muy importantes. Algunos nos advierten de algún peligro, como en el caso de las alarmas de sismos o incendios, pero a la vez por su intensidad y duración algunos sonidos pueden perjudicarnos un poco. Exactamente. La intensidad del sonido se mide en decibeles y, por la protección auditiva de las personas, se han formulado regulaciones que limitan el nivel en las diferentes actividades que realizan los seres humanos. En esta tabla están algunos ejemplos de fuentes de sonido, sonido apenas audible o decibeles, caída de hojas, respiración, pisadas suaves, de 10 a 20 decibeles. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Silencio! Ahora vamos a escuchar nuestra propia respiración. ¡Se escucha bajito! ¡Sigamos, maestra! Muy bien, Ale. El oleaje suave, en una biblioteca o en una habitación en silencio, hay de 30 a 40 decibeles. Como cuando en plena clase le pides a tu compañero de banca en la escuela, ¡Oye, préstame un lápiz! Sí, es cierto, es cierto, así también. ¡Ups! Y así la hace la maestra. Otros ejemplos, y va subiendo la intensidad de los decibeles, son el tráfico ligero, una conversación normal o el ruido de una oficina grande en horario de trabajo. Esos ejemplos generan de 50 a 60 decibeles. Maestra, pienso que este último ejemplo de las oficinas es semejante a cuando acá en el foro, pues se está preparando todo para poder comenzar con la clase, ¿no? Ajá, algo así. Y bueno, sigamos con tráfico intenso, interior de un coche a 90 kilómetros por hora. ¡Ay, maestra! Dime, Ale. Yo me acuerdo de ese sonido cuando he viajado en carretera. Ajá. Y en esa misma intensidad está un camión pesado moviéndose de 70 a 80 decibeles. Luego tenemos los sonidos de motocicletas, de un taladro, la cortadora de pasto de motor de 90 a 100 decibeles, el claxon de un coche, la explosión de petardos o cohetes en potencia, esos generan de 110 a 120 decibeles. ¡Ay, maestra! Dime. Quiero decirle algo súper importante. Adelante, Ale, cuenta. Mire, a las personas que manejan automóviles, camiones y motocicletas, ¡por favor! ¡Por lo que más quieran! No toquen el claxon a cada rato y por cualquier cosita. ¡Por favor! O sea, si el semáforo cambió de rojo a verde, ¡por favor! No toquen el claxon al primer nanosegundo. Paciencia, señores, paciencia, por favor. Úsenlo solo para situaciones de urgencia. ¡Por favor! Exactamente, Ale, tienen mucha razón. Y aprovechando, si me permite, maestra y Ale, bueno, sabemos que los cohetes, pues, son tradicionales y festivos, pero además de las personas, también los animales, como los perritos, las perritas, las aves, se asustan muchísimo. Ojalá, ¡por favor!, como dice Ale, hagamos conciencia de esto, de verdad. Ambos tienen mucha razón. Debemos ser conscientes de las consecuencias del ruido que generamos. Y para finalizar esta tabla, tenemos el avión en despegue, que genera 130 decibeles, y el cohete espacial, que genera 180 decibeles. Todos esos son sonidos muy comunes y están en todos lados prácticamente. Bueno, menos el cohete espacial, ese no lo he escuchado en vivo. Pero los demás, ¿cómo podemos evitar que nos hagan daño? Bueno, en México existe una legislación oficial que marca los niveles de tolerancia del sonido para diferentes ámbitos. Por ejemplo, 63 decibeles para el día y 53 decibeles para la noche. Y marca como el nivel más adecuado en áreas de trabajo y hogar 40 decibeles. Los niveles superiores a 85 decibeles y una prolongada exposición puede provocar severos daños a nuestra salud. Maestra, ¿y cómo perder el sentido? Bueno, eso puede ser uno perder el sentido, ¿no? Claro, sí. En casos extremos, pero también hay otros daños como falta de atención, nerviosismo, mal humor y cansancio. Además de daños graduales al sistema auditivo e incluso como presentarse sordera. Ya entendí. Entonces, escuchar la música a todo volumen podría provocarme daños severos e incluso sordera. ¡Qué peligro, maestra! Porfa, enséñenos a prevenir estos daños, ¿sí? Claro, claro que sí. Lo primero es entender cómo es que el sonido llega a nuestros oídos. Para esto, vamos a armar el siguiente esquema. ¿Ah? A ver. Bueno, vamos a ir pegando las tarjetas que tenemos aquí con los nombres de cada parte del oído. Claro, maestra. Yo voy a poner muchísima atención y también lo voy a registrar aquí en mi mente mientras ustedes colocan los nombres. Muy bien. Lo primero es entender que todos los sonidos que escuchamos viajan a través del aire y llegan a nuestros oídos en forma de ondas. Las ondas sonoras recorren el oído externo a través del conducto o canal auditivo. Y después chocan con la membrana del tímpano, que se parece a la superficie de un tambor y la hace vibrar. Bueno, voy a colocar el oído externo y a señalarlo en nuestro cartel. Pongan atención, ¿eh? Ahora sí que paren oreja. Pues es este que se ve. Exacto. Exacto. A simple vista. Vamos ahora a señalar el canal auditivo. Canal auditivo. Ajá. Muy bien. Continuando entonces con el tímpano. El tímpano. Que es esta parte que parece un pequeño tamborcito. Lo voy a poner aquí. ¿Ahí es donde rebota, maestra? Exactamente. Es este. Oh. El tímpano transmite esta vibración a los tres pequeñísimos huesos llamados martillo, yunque y estribo, que están ubicados en el oído medio en el pabellón al lado del tímpano. Juan Carlos, ¿puedes colocar los nombres? Bueno, voy a colocar yo el oído medio y tú me ayudas. Claro que sí, maestra. A colocar los siguientes. Perfecto. Más o menos aquí. Estoy tratando de verme el tímpano, pero no alcanzo a verlo. En esta zona se ubica el oído medio. Y ahora sí, ubicamos, Juan Carlos, el tímpano, el yunque, el estribo y martillo. Muy bien. Bueno, voy a pegarlo aquí, maestra. Sí. Y ahorita señalamos exactamente cuáles son. ¿Cuáles son? Exacto. El martillo sería este que está aquí. Exacto. Este que está a un lado sería el yunque. Y el estribo sería este pequeñito que está en medio. Oh, exactamente. Bueno, entonces vamos a ubicar dónde se coloca ahora el oído interno. Ajá, muy bien. Entonces, nuestro oído interno lo voy a poner aquí. Muy bien. Que sería este nuestro oído interno. Que está en azul. Y por último colocamos la cóclea, que está llena de líquido y transforma la energía vibratoria en energía eléctrica, que es la forma final en la que el sonido llega a nuestro cerebro. Y sería, bueno, lo vamos a colocar de este lado, aquí abajito, y sería justamente esta parte nada más. Exacto. Todo esto. El caracolito. Exactamente, el caracolito. ¿Saben qué? Yo no había visto cómo era nuestro oído por dentro y me parece muy interesante. Así es, Ale. Ale, el oído es un órgano muy delicado y si no tenemos el cuidado necesario, se puede dañar muy fácilmente. Exactamente. Por eso, Ale, no debes traer la música tan alta en los audífonos. De hecho, en muchos teléfonos ya te advierten del riesgo. Hay que hacerle caso, en serio. Allí en casita también. Así es. Y también evitar exponernos a, por prolongados tiempos, a dichos sonidos. Sí, ya lo entendí mejor. Porque además de la música que escucho, en el ambiente hay muchos sonidos. Como aquí, por ejemplo, con Elías que platica mucho, 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 mucho. Y eso nos puede afectar. Y yo poniéndome los audífonos con el volumen tan alto. ¡Ay, Alejandra! De veras, ¿qué te pasa, Alejandra? Así es, Ale. Pero miren, el día de hoy, la médico cirujano Diana Pineda nos ha enviado un video para explicarnos más sobre el funcionamiento y cuidado del oído. Vamos a escuchar. Muy bien. A ver. Bueno, lo digo bajito ahora, ¿eh? ¡Córrelo! Hola, soy Diana Pineda. Soy médico cirujano por parte de la UNAM. Y les voy a platicar acerca del oído y qué tenemos que hacer para cuidarlo. El oído consiste de tres partes principales, que es el oído externo. Lo podemos tocar desde aquí. Empieza con el pabellón auricular y termina en la membrana timpánica. Justo ahí empieza el oído medio. El oído medio empieza justo en la membrana timpánica y está conformado por tres huesecillos principalmente, que es el martillo, el yunque y el estribo. Esos tres huesecillos transmiten el sonido hacia el oído interno. En el oído interno tenemos dos estructuras principales. Esas dos estructuras principales están conformadas por, uno es la cóclea, que se encarga principalmente de transmitir el sonido hacia el cerebro, y el otro es el sistema vestibular. El sistema vestibular es un sistema que le emite al cerebro cómo es que estamos parados y evita que nos maremos. Ahora, estamos hablando acerca del sonido y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es el sonido? ¿Cómo es que podemos escuchar? El sonido es un montón de ondas que son ondas de presión que podemos detectar a través de nuestros oídos. Esas ondas son presión de aire. Ahora, esa presión de aire se transmite cuando nosotros hablamos. Literalmente estamos empujando el aire. Ese aire que empujamos lo podemos empujar como cuando ustedes, por ejemplo, tocan música, tocan un tambor. Lo que hacen es pegarle al aire, pegarle a una estructura y esa estructura empuja el aire. Ahora, ¿cómo podemos demostrarlo que existe realmente esas ondas de sonido? Ustedes lo pueden hacer muy fácil en su casa creando un teléfono. Alguna vez, tal vez lo han hecho. Este teléfono lo pueden hacer con dos latas y ponen un cable en medio, un cordón y con un lado lo escuchan, el otro lado puede que esté muy lejos un amigo y le pasan la lata. Ahora, por el lado que hablan van a empezar a transmitir el sonido a través de la cuerda y su amigo lo va a escuchar. ¿Por qué se transmite? Porque por la cuerda va a ir transmitiendo todas esas volúmenes de presión, todas esas ondas de presión hasta el oído de su amigo. Ahora, por lo mismo que el sonido es una onda que transmite presión, nos puede dañar. Esas ondas mecánicas van a llegar hasta el oído y mientras más fuertes sean esas ondas de sonido, van a agitar literalmente nuestros oídos. ¿Por qué? ¿Por qué las agitan? Cuando agitan nuestros oídos, me refiero a que adentro de nuestro oído interno tenemos unas células que se llaman células ciliares. Esas células son como dientes de león. Esos dientes de león chocan entre sí y se agitan y transmiten impulsos eléctricos. Cuando el sonido es muy fuerte, se agitan muy fuerte y al agitarse muy fuerte pueden dañarse o pueden morir literalmente. Cuando se dañan, empiezan como un foco a parpadear y al estar parpadeando pueden empezar a producir sonidos que nosotros podemos escuchar como un sonido como pip. A lo mejor si ustedes escuchan música muy fuerte o cuando alguien está ya perdiendo la audición, pueden preguntarle a lo mejor a sus abuelos, a sus papás o a alguien que ha escuchado música muy fuerte, se suele escuchar ese sonido, un pip. Cuando uno empieza a perder la audición, esa es una de las principales características que empieza a manifestar, ese sonido. Entonces, tecnologías como la música portátil que tenemos últimamente y que, no sé, hace 50 años no era común tenerla, puede estar afectando nuestra calidad de vida a través de la audición. De hecho, se estima que ahora las nuevas generaciones pueden tener problemas 20 años antes de lo que suelen tenerlo ahora los adultos. ¿Qué sonidos son los que más pueden dañarnos? Los sonidos fuertes. ¿Cómo qué sonidos son fuertes? El despegar de un avión, el tráfico intenso, estar cerca de sonidos de motocicleta. Debemos acostumbrarnos a estar en volúmenes saludables. ¿Por qué? Porque tristemente la pérdida de audición es un padecimiento que es irreversible, es decir, no hay vuelta atrás. Una vez que uno lo empieza a manifestar, lo único que se puede hacer es tratar de disminuir las pérdidas. Lo que podemos hacer para cuidar nuestros oídos, lo mejor es, ante estos sonidos, tratar de usar protectores para los oídos, que incluso pueden ser bolitas de algodón, pueden ayudarnos mucho a protegerlos. Y otra cosa que nos puede ayudar es tratar de solamente acudir al médico cuando tenemos problemas en el oído. Es decir, no tomar ningún otro tratamiento que no indique el médico. Espero que esta información les sea de utilidad. Síganse cuidando mucho contra la pandemia, contra el coronavirus. Mantengan su sana distancia, pero sin dejar de divertirse. Y cuídense mucho. ¡Muchas gracias, doctora Pineda! Así que el oído, además de permitirnos recibir los sonidos, también tiene que ver con el equilibrio. ¡Wow! ¡Qué sofisticadisimísimo es nuestro oído, maestra! Así es. Sí, la doctora Pineda nos explicó muy bien. Ahora tenemos más claro el tema de hoy. Ale, ¿qué te parece si construimos y probamos el teléfono que menciona la doctora Pineda? ¡Sí! Me parece una idea buenisísima. ¿Y qué creen, qué creen, qué creen? ¿Qué pasó? Pues que ha llegado el momento del dato dadadadadadado. ¡Interesante! Claro. Ahora les traje el dato en video. Acompáñenme a ver el siguiente contenido que también nos proporciona información muy importante sobre el cuidado del oído. ¿Sabías que la otitis media es una de las principales infecciones por las que se demanda consulta para menores de 9 años de edad en el Instituto Mexicano del Seguro Social? El oído juega un papel primordial en nuestro bienestar. Controla la escucha que es fundamental para la comunicación de las personas, las relaciones y el aprendizaje. Los oídos son el medio que nos permite una vida llena de sonidos. Por este motivo, es importante cuidarlos desde edades tempranas, siguiendo las revisiones recomendadas y así evitar infecciones y otras enfermedades. Ahora, ¿qué les parece si después del dato interesante dejamos el reto del día de hoy para nuestros amigos y amigas allá en casa? Ah, pues nos parece muy bien, maestra. Perfecto. Se trata de lo siguiente. Van a prestar mucha atención a los sonidos que escuchen en su casa, en la calle, colonia, comunidad y van a realizar una lista de ellos. Que vayan de los más a los menos intensos y además, con lo que hemos aprendido en la clase de hoy, contestarán las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿por qué son importantes los sonidos en nuestra vida diaria? ¿Qué daños nos pueden causar los sonidos muy fuertes? Y la última, ¿cómo se llaman las ondas que permiten la propagación del sonido? Ay, no cabe duda. ¡Qué buen reto! Exactamente. Y pues con esto hemos llegado al final del programa. ¿Qué? Sí, exactamente, Ale. No olviden comentar sus notas con su familia y su profesor o profesora de grado. Maestra Liz, Ale, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Propagación del sonido de... Y los daños que puede causar el oído. Exacto. De Ciencias Naturales de quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes a... Movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate. Levas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo elevando el talón del pie contrario. Bien. Hacemos coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio, apoyar eso, con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición, de forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono. 5541-72-0413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx Nos vemos. Adiós. ¿Qué dijiste? No te oí. Adiós. ¿No me oí usted? Adiós. 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 Música 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 Música